Daniel Ortega reapareció en público después de 29 días de ausencia y esta vez aprovechó para demostrar que los talentos musicales de sus hijos son herencia familiar. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! A Ortega le dio envidia que Rosario Murillo se robara el show junto al tío Ralph el 19 de julio del año pasado. Y pasó 29 días en su búnker en el Carmen ensayando con la canción del pavo.